El comercio comercial y financiero es también político, tecnológico y comunicacional. Ha sido concebido como una de sus armas principales de agresión para destruir la economía cubana. Busca impedir los ingresos financieros del país, provocar el colapso de la economía y generar una situación de inestabilidad política y social. El daño es visible e indiscutible. Repercute en la vida cotidiana de todas las cubanas y cubanas.